hoy pues por ejemplo estaba haciendo este boceto es a bolígrafo pero bueno me preparando la idea para el próximo vídeo entonces pues lo vamos a plasmar como siempre como últimamente lo que es la tablet y es de 30 x 40 para cuando tengáis objetos así que en el dibujo no nos salen iguales de un lado que otros voy a enseñar un truco ello es que cojáis por ejemplo una hoja y la doble es por la mitad y pintamos con el lápiz solo la mitad del objeto que vamos a pintar pero si las recortamos y abrimos ya podemos plasmar como una plantilla y nos sale cuadrado voy a utilizar como ya sabéis de mi estuche de dibujo y por si me equivoco para borrar fácil me voy a ir al más alto del h que es el 5 h un pincel duro que apenas se ve luego cuando lo tenga bien definido pues me voy al b y y luego pues se verá mejor vamos a empezar por ejemplo con este de acuerdo con este tiesto pero voy a pintar solo la mitad para que veáis dobla o lo repito en la hoja en dos y me voy a poner a dibujar lo estamos viendo desde como lo estamos viendo desde arriba pues se verá la la boca por la parte superior y no se verá la base esto hacemos el cuello y ahora me voy a hacer bien a bomba y to el jarrón lo que es el cuello lo voy a hacer más redondito aquí vaya y más gordito bien con mucha base va a tener mucha base siempre estoy a tiempo de ir recortando pero una vez que recortes ya no puedo expandir entonces prefiero por ejemplo al principio esto más bajito bien lo voy a marcar más fuerte para que lo veáis ahora me voy al 8 b y lo vais a ver fenomenal ala vale 1 2 y 3 veis que nos va a quedar un jarrón tremendamente grande si ahora vais recortando os queda totalmente simétrico esto realmente pues es un truquito para agilizar el dibujo veis bueno pues ya tengo aquí ubicado el que va a ser un jarrón y ya lo único que tengo que hacer el otro como veis en el dibujo el otro está por detrás pues voy a pintar primero este y después este este todavía no lo he sacado nuevamente me voy a una hoja la dobló por la mitad y este va a ser pues un cubo metálico aquí está tumbado pero a la hora de dibujarlo lo voy a dibujar como si estuviera de pie y ya después podemos ir jugando con con el grado de g tumbado me voy aquí donde lo tengo doblado con eso con el grado de inclinación perdón lo tengo aquí nuevamente me voy como tengo la visión por arriba veo por arriba ya después voy inclinando lo y la misma curvatura que tengo aquí la dejo aquí con respecto a este pues lo voy a hacer un poquito más grande para que tenga más profundidad y me voy a venir aquí y ahora pues uno este siempre es mejor ir recortando aquí lo dejo recto no curvo y aquí recto y hay curvo bien nuevamente me voy a tijeras y recorto y ahí recto veis ya tengo un recipiente que vendrá ya por aquí un recipiente ahí que lo voy a tumbar así porque éste va a ir delante veis ahora ya lo tengo formado es importante que el motivo central del dibujo de nuestra obra esté en el centro no no así separados vale de aquí vamos a ver que salen algunas plantas pues bueno pues dejamos el culito por detrás y este lo dejamos más cerca del observador pues aquí y ya lo único que tengo que hacer es ir marcándome con mi plantilla por donde va esto ya me lo he dejado ahí señalado lo voy a quitar porque luego tengo que terminar esta parte aquí me vengo vengo por ahí y por ahí veis esa otra parte no la veo pero este que lo tengo delante ya lo tenía marcado pues ahora lo terminó y este jarrón si lo veo entero lo único que ya hago podéis si queréis hacer perforaciones y dar luego con un poquito de grafito y os sale la línea sino pues sólo se trata de ir cerrando y aquí lo mismo vamos cerrando tenemos una parte un poco más ancha en lo que es la boca y bueno es un pequeño truco que los queréis más pequeños pues lo dibujáis más pequeños los recortáis más pequeños y aquí lo mismo lo dibujaríamos más pequeño y nos saldrían más pequeñitos vamos a dejarlo así aquí luego nos vendrán una serie de flores le vamos a hacer un pequeño lazo un poquito más romántico y aquí pues nos vendrán las vamos a sacar hacia acá algunas flores también de acuerdo vamos en este caso también lo que es el estudio de la luz y la sombra si la luz viene por aquí la sombra se da choca con el objeto y a continuación estará la sombra que genera eso es importante y que haya coherencia en todo el cuadro bien vamos a empezar como siempre a trabajar el fondo con la pintura y posteriormente esto lo ve un poco grande voy a hacerlo un poco más pequeño pues pues ves aquí a la hora de trabajar lo estoy viendo muy grande vamos a hacerlo lo mismo pero aquí veis está detrás no puede ser más grande que el primero ahora me vengo aquí y ya está y así lo vamos a dejar aquí es demasiado para otra ocasión el otro bien voy a mi goma me borro veis que están exageradamente grandes entonces pues recurrimos a ir recortando recortamos ambos de acuerdo voy una vez que lo veo plasmado dices bueno las flores se van a salir pues me voy a esta zona más en el interior vale y ahora me hago el mismo jarro pero más pequeñito vuelvo a recortar para que haya espacio para los dos para las flores mirar qué diferencia y qué diferencia ahora si hay espacio por ejemplo que parezca más y esté más así tumbado bien pues voy a borrar hacemos un cambio de planes pero lo importante es que luego el objetivo pues nos quede bien esto sería uno fuera y el otro fuera bien de pie sería así tenemos que tener en cuenta más o menos por donde va a ir la parte del fondo la diferencia entre lo que es paré y mesa o mueble y que sea lo más real posible la inclinación y la media de acción que tiene y ahora pues nos venimos aquí y así los tenemos separados veis y lo pasamos en todo caso hacemos flores más llamativas esto sería uno sigue dentro de lo que es el centro y yo ya aquí hoy es que hay medido y me vengo ahí aquí cierro y aquí cierro hago un poquito de borde y ahora sí es más realista y me permite esto si queréis lo guardáis y me permite pues que luzcan más toda la decoración que ponga lo dicho se empieza por el fondo daremos una pincelada de una forma en la pared y la pincelada de la base de lo que es la mesa el mueble o lo o la superficie sobre la que queremos pintar las procuraremos dar en horizontal posteriormente nos vamos a un objeto de metal y a uno de cerámica vale pues voy a poner las pinturas guardó mis lápices en su estuche para que no se pierdan ah 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 Gracias.